hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy lourdes y esto es mexican kitchen hoy vamos a preparar dos bebidas saludables bueno yo les voy a llamar leches porque una será de avena y la otra será de almendras verán qué fácil es prepararlas y además muy económicas porque si las compramos en el súper la verdad si nos saldrían más caras pero nos vamos a ahorrar unos cuantos pesitos haciéndola nosotros además te estaré diciendo algunos tips para que estas leches te queden muy ricas estoy segura que te encantarán acompáñenme a ver estas recetas comenzamos la primera leche que haremos será la leche de avena y tengo una taza de hojuelas de avena la vamos a poner en la licuadora si ustedes pudieran conseguir de la que es orgánica y de la que es libre de gluten mucho mejor ahora le vamos a agregar un litro de agua bien fría miren inclusive tiene algunos hielitos allí de lo helada que está la vamos a agregar y tan simple y sencillo como licuarlo solo unos es importante que licuemos esta leche poco tiempo porque en este tipo de licuadoras tienden a calentarse los alimentos así es que lo más rápido posible es mucho mejor la leche puede quedar así pero si le queremos agregar un poquito de vainilla para darle ese saborcito extra se lo podemos agregar así como lo estoy haciendo y también le podemos agregar dulce al gusto yo le voy a agregar miel de maple una cucharada pero también se le puede agregar miel de abeja o también los dátiles presionamos suavemente para que salga la leche esto que nos quedó en la mallita es muy nutritivo es pura fibra lo vamos a guardar en un frasquito o en un topercito lo reservamos para enriquecer algunos hot cakes ahora vamos a vaciar la leche en un litro una botella de vidrio ayudándonos con un embudo esta leche nos puede durar hasta una semana guardada en el refrigerador y lo podemos preparar en licuados o smoothies y queda muy rica la consistencia pero lo que no se los recomiendo es para bebidas calientes porque cambia la consistencia y se siente como más viscoso para preparar la leche de almendras es igual de fácil que la de avena sólo necesitamos agregar una taza de almendras y les vamos a agregar unas dos tazas de agua y éstas y las vamos a dejar remojar de preferencia ocho horas o si no durante toda la noche ya transcurrió el tiempo ahora si ustedes gustan pueden retirarle la cáscara que es muy fácil yo la verdad prefiero dejárselo porque lo vamos a colar le vamos a quitar esta agua y los vamos a licuar ponemos en el vaso de la licuadora las almendras remojadas un litro de agua natural a ésta le voy a agregar una pizca de sal si gustan una media cucharadita de vainilla esto es al gusto y una cucharada de miel de maple o el endulzante a su gusto tapamos y licuamos muy bien ya que licuamos por un minuto aproximadamente pasamos esta mezcla por un colador estoy usando esta mallita de tela presionamos suavemente para exprimir y que salga toda la leche y el excedente que nos quedó en la mallita no lo tiren lo vamos a guardar lo vamos a reservar esto podemos hacer un queso de almendras pero eso se los enseñaré en otro vídeo vaciamos la leche en una botella de cristal con la ayuda de un embudo tapamos y llevamos a refrigerar igual esta leche nos puede llegar a durar hasta una semana ya quedaron listas estas dos leches les sugiero que lo agiten un poco antes de servirlo ahora lo probaremos para ver qué tal nos quedó sabe riquísimo esta leche de avena es muy fácil de digerir la pueden consumir los diabéticos y también las personas que son intolerantes a la lactosa y a las leches de almendras vamos a servirnos también un poco de la de almendras bueno aquí tenemos una visitante que nos vino a acompañar porque olió la leche y se le antojó pero ya te vamos a dejar ir esta leche de almendras les recomiendo que la pasen dos veces por el colador porque si quedan algunos residuos entonces si conviene pasarla dos veces muchas gracias por ver este vídeo espero les haya gustado y pronto lo preparen para su familia ya que son muy ricas y saludables si aún no se han suscrito los invito para que lo hagan y me regalen un like si les ha gustado este vídeo nos vemos en nuestro próximo vídeo con más recetas saludables hasta luego cuídense mucho bye ah